Música Buscando entre mis cosas viejas yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados como un beso para mi Ay decía cielo te amo Como te extraño a ti Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que tu hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardaba Tu cadencia en una foto y tus cartas Dices que a por esa nota que hoy me mata Y ese es el motivo de mi llamada Y dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que he salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ay ven y ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también A donde quiera que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido No sé que me hiciste tú Ay que quisiera encontrarte Pero yo no sé Lo más probable es que tengan nuevos amores Y aunque me duela Tengo que reconocerlo Que te empañó de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Este cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Que yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que he salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ay ven mi ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi ven Si no es así Ven también Y si es así Ay ven mi amor Si no es así Ven también ¡Gracias!